La experiencia que compartimos hoy fue una charla bastante íntima en la que podíamos compartir las experiencias que habíamos tenido hasta el momento, tanto alumnos como catedráticos e incluso el rector. Me gustó mucho la forma en la que Gabriel se dirige a los alumnos, el tiempo que se toma en contarnos las experiencias, darnos nuestro espacio para opinar. En definitiva creo que lo más bonito de este tipo de experiencias que podemos compartir. Somos compañeros, somos personas que tenemos experiencias tan distintas y que al final nos enriquecen a cada uno de forma diferente. Me gustó mucho los tips que nos dieron los ya graduados de la universidad, cómo aprovechar al máximo los recursos que tiene la universidad, desde las charlas en internet que quedan grabadas, uno las puede ver más adelante, hasta el networking que uno puede hacer voluntariándose para diferentes proyectos, los recursos que tiene la biblioteca, las anécdotas sobre la fundación de la universidad, la gente importante que ha venido. Esto juega un papel sumamente importante porque estamos hablando de la motivación que surge al conocer el legado que nosotros ahora estamos poniendo en práctica para que Guatemala sea ese país libre y próspero con el que soñaron sus fundadores. Gracias. 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 Gracias.